O luna que brilla sin siempre, le oye tu mano un cañonazo. O luna que brilla sin siempre, le oye tu mano un cañonazo. Es la palabra que es tu ciudad, viene a dar sus pinzaños. Es la palabra que es tu ciudad, viene a dar sus pinzaños. Un feliz año pa' mi, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todo. Un feliz año, feliz año pa' mi, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todo. Un feliz año, que te sientes con un no hay cual, dale mi sencillo.